Casi un cuarto de siglo después del 29 de diciembre de 1922 cuando se destituyó a Fernando Colo de Melo, otra cazadora de Marajás está cerca de perder el poder. Podría durar tres días y el plazo tanto para la defensa y la acusación es de 72 horas. La decisión está en manos del Senado, cuyas sesiones finales las dirige el presidente de la Corte Federal de Justicia, Ricardo Lewandowski.